¿Alguna vez se ha preguntado cómo se originó el español que hablamos hoy en día? Bueno, desde la librería UCR le traemos la respuesta y este es el latín. Por eso, le ofrecemos hoy el libro Gramática Latina elaborado por el autor Henry Campos. Acompáñenme a conocer más de él. El latín es una lengua que se desarrolló en la antigua Roma y que llegó a la edad media y moderna. Este dio origen a la lengua romances que actualmente conocemos como portugués, francés y español, entre otras. Hoy en día, este idioma se sigue utilizando como lengua científica. La obra Gramática Latina tiene el propósito principal de dar a conocer este idioma. La presente obra tiene la virtud de no requerir traducción a ningún otro idioma y parte del principio de que la mejor manera de enseñarlo es la propia lengua materna. Con este propósito, todas las explicaciones teóricas que ofrece el libro son en latín. Lo invitamos a conocer el gran valor de este trabajo, ya que puede ser utilizado como complemento y libro de consulta para cualquier método con el que se trabaje. El costo es de 5.500 colones y si desea más información, puede contactar el número 2511-5858 de la librería UCR. ¡Gracias! 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 Gracias.